Bueno, si bien tenemos una serie de actividades para todo el mes, que van desde teatro, números artísticos, charlas de concientización, el 8, el Día Internacional de la Mujer, vamos a llevar adelante una actividad en el Paseo Misolar a partir de las 18 horas, donde vamos a contar con mujeres emprendedoras, que se les va a brindar el espacio para que ellas puedan mostrar, bueno, lo que trabajan todo el año. Va a haber muestras fotográficas, va a haber obras, pinturas, va a haber productoras, va a haber artesanías, todo a partir de las 18 horas. Y a las 19 horas vamos a contar con un acto, un pequeño acto, un pequeño homenaje a las mujeres de la localidad, vamos a contar con la presencia del Intendente, de Carlos Scott, quien va a estar haciéndole un reconocimiento a estas mujeres. Es una invitación especialmente para la mujer. Claro, es una actividad que está propuesta para toda la familia, para el acompañamiento de toda la familia, pero donde el eje central es la mujer. Es decir, quien va a ser agasajada, quien va a ser recordada, va a ser la mujer. Las expositoras de ese día van a ser mujeres, los números artísticos van a estar a cargo de mujeres, pero bueno, está invitada toda la familia, por supuesto. Con respecto a quienes van a estar exponiendo los trabajos ese día, ya están todas encriptas, ¿hay posibilidades todavía para que alguna pueda sumarse? Quien se quiere inscribir todavía tiene el lugar, tiene la oportunidad. Este evento lo estamos trabajando de manera coordinada, si bien sale desde nuestra dirección, la dirección de la mujer, la juventud y la familia, lo estamos trabajando en coordinación con la dirección de cultura y educación. Entonces, quien quiera inscribirse todavía, hay tiempo, tienen que acercarse con Iván Zanabria en la parte de cultura y educación. Él es el coordinador de artesanos, feriantes, él lleva un registro, así que les pedimos que se acerquen al Paseo Misolar, que pidan para hablar con Iván Zanabria y bueno, que se inscriban, están todas invitadas. ¿Es el día 8 entonces? Esto es el día 8 a partir de las 18 horas y se va a extender hasta las 22 horas.